Ikaw ang sagot sa mga delangin, dininig ng langit ang aking paglalambin. Hola amigos, niño sin hogar adopta a perrito abandonado y se vuelven inseparables. Mira su historia. Rommel es un niño de 11 años que vive en las calles de Filipinas y adoptó a un cachorro abandonado al que encontró vagando. Rommel no tenía nada que ofrecer, ni casa, ni alimentos, ni juguetes. Pero Badgui, como llamó al perrito, no le pide nada a cambio más que sus caricias y su amistad. Aunque Rommel tiene padres, cuando se divorciaron, lo abandonaron y tuvo que arreglársela solo. Badgui seguramente nació en la calle o fue echado de su casa por una familia irresponsable. Rommel tiene una hermana mayor que vive en otra ciudad a la que visita cada vez que puede, pero la mayor parte del tiempo se la pasa vagando con Badgui. Él sueña con volver a la escuela algún día, pero no ha tenido la oportunidad. Pide algunas monedas en las calles y con eso sobrevive el día a día. Algunas veces han pasado hambre, pero no importa porque están juntos. Un día, una señora llamada María Caps iba pasando por donde ellos suelen ir a dormir. Se sorprendió mucho cuando vio al pequeño abrazando a su mejor y más fiel amigo, así que sacó su cámara y tomó algunas fotos. Ella decidió compartir la historia en sus redes sociales con el propósito de hacer llegar un hermoso mensaje a todos. La amistad verdadera no entiende de raza su condición. Cuando se quiere a un amigo, se debe ser honesto y brindar lo mejor de sí. Quizá Rommel y Badgui no tienen muchas posesiones materiales, pero sí algo más valioso que todo el dinero del mundo. Su amistad inquebrantable. ¿Qué te parece esta historia? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta un próximo video, amigos.